Celebro nuevamente otro año más la actitud del Intendente y también del Gremio que pueden juntarse y pueden resolver estos asuntos que también para algunas localidades la provincia es tan difícil, sabiendo que tenemos una provincia tan rica y bueno, que cueste en algunas localidades tomar esta actitud, la verdad que es triste, pero bueno, como siempre, esta gestión es una gestión responsable, una gestión que valora el trabajo de cada empleado y empleada municipal, como también del personal de Plus, como decía el concejal Marifín que va a haber un aumento también para el personal de Plus, así que bueno, celebrar la actitud y bueno, creo que de esta manera se construye en las políticas públicas y bueno, también teniendo a la gente primero creo que ese es el primer paso para tener una gestión exitosa, así que bueno, muchas gracias señor Presidente.